¡Qué hermosa es la Navidad! Como Fenascol, deseamos que estas fechas sean tiempo para compartir en familia. Que en cada encuentro esté presente ese abrazo fraterno. Se sienta el calor de la unidad familiar. Que en cada espacio donde haya una persona sorda, esté presente la accesibilidad y la inclusión. Que en diciembre todos podamos decir, Navidad, un tiempo de unión familiar. Desde Fenascol, les deseamos Feliz Navidad.